Conectando, conectando paisaje, conectando Bueno, estamos aquí en Los Tumbos Artemisa, estamos en el límite aquí entre Artemisa y Pinar del Río Porque veo que viene la coordinadora de Pinar del Río Así que nada, tenemos la gente de Arte B, ¿no? No, de Telepinar Telepinar, ah bueno, mira, aquí se cruzaron Así que los más, Conectando Paisaje está conectando también las provincias Salimos a Artemisa, pero vinimos a parar a Pinar otra vez Y nada, esto es Los Tumbos Todavía no hemos encontrado a los niños y las niñas aquí en la comunidad Pero seguro no encontramos ni nada Y nada, ahí está la brigada artística de Conectando Paisaje Que esta es la última actividad de la gira de 10 días Que llevamos por aquí por Pinar del Río y Artemisa Y vamos a ver lo que va a pasar Entonces, nada, yo creo que vamos a ver la gente en la dirección de Pinar Vamos para la gente de Pinar Ustedes siempre entrevistan, ahora vamos Sí Para usted Qué placer Esto en Pinar, ustedes lo han cubierto cosas así Bueno, de hecho, hoy venimos a darle cobertura a la actividad que ustedes van a realizar aquí En este caso somos el programa Ámbito Natural Un programa de 12 minutos que tiene un vínculo con el SIDMA allá en Pinar del Río Y que da cobertura a todo lo que se hace en pos de la protección del medio ambiente Y entonces hoy venimos para hablar en estos 12 minutos del programa Este es un programa que va a salir en el verano en la televisión territorial de Pinar del Río Cubriendo específicamente este proyecto de ustedes Sale semanal el programa Una vez a la semana, 12 minutos a las 12 del mediodía, los jueves Y tenían experiencia así de brigadas artísticas en las montañas Sí, tenemos experiencia en otros veranos En otros veranos Pero que han sido artistas de la misma provincia De la localidad Ajá, ¿y qué les parece este día de conectar un paisaje? Nos parece muy bien, veníamos hablando con la coordinadora en el trayecto para acá Y nos parece una idea muy bonita Que en esta gira se volvió también modelos y bailarines ¿Verdad? Les vamos a pasar las tomas de lo que hemos hecho Sí, para lo que usted no vio Sí, sí, sí Estamos haciendo una canción O sea, una canción que hicimos para el proyecto Y entonces hemos puesto escena de los integrantes de cada comunidad bailando Son como 6 o 7 comunidades que estuvimos En Pinar del Río estuvimos en Bayancón, República de Chile ¿En Viñales? Sí, sí Viñales y La Palma Ah, ya Porque en La Palma Yo nunca había estado en La Palma En La Palma estuvimos una comunidad ¿Cómo se llama? ¿Dónde están las casas? Que está el campismo El Abra El Abra El Abra ¿Dónde más? El Chapagá En Rafael Ferro también estuvieron El Rafael Ferro Y nada, estamos preparando cosas para el futuro con esta gira que nos ha entusiasmado bastante Estamos preparando una obra de teatro O sea, aquí venimos dos grupos de teatro Chapagá, Chapagá y Preséntate Nada, nada, mucho gusto Mucho gusto, Ana María Rafael Reyes, ahora actor de teatro con tu amigo, bueno, director de teatro Y aquí conectando paisajes Estamos conectando paisajes entonces interprovincialmente Estamos conectando paisajes, conectando a la gente, conectándolo todo Y bueno, nada, ahora vamos a hacer una colaboración ahí Estamos escribiendo una obra sobre la agricultura de conservación Para defender a la universidad y su casita Donde solo los hombres somos fanáticos acá y se la rompon ¿Un proyecto para los niños o para adultos? Va a ser un proyecto para todas las edades Es para todas las edades Realmente va dirigido En principio a los niños pero también para los campesinos, los productores Nosotros llevamos dos años con la FAO Tratando de que la gente comprenda De que el arado, la grada y la huataca Son la causa fundamental de la degradación de los suelos Que es el primer problema ambiental de Cuba Y ahí en Pinas del Río lo veíamos en Zoroa Que estos días que había volvido bastante El río que pasa por frente a donde estábamos Rancho San Vicente Y yo allí, eso es suelo que se esté yendo Cuando tú ves los ríos así La gente lo ve como una cosa normal No es normal O sea, formar un milímetro de suelo eso Lleva más de... De hecho, nosotros estamos trabajando en otro avión Sobre la desertificación y la sequía allá en Pinas del Río Bueno, pues... Estamos trabajando en este y estamos trabajando en otro avión Pues gracias a esta gira de Conectando Paisaje Estamos pensando en lo que habíamos hecho en otras provincias O sea, esto lo hicimos en Guantánamo Que es donde más en el país está afectado por la desertificación Pero... Y ahora hicimos hace poco, en abril Hicimos un Madre Tierra por Baracoa San Antonio, Guantánamo Donde nos acompañó el representante de la FUAN en Cuba Y ayer mismo hablamos con él Y cuando le contamos la situación Él nos dijo que en septiembre Posiblemente venido Entonces, por eso se... Vamos a empezar a preparar esta obra de teatro Porque a veces las palabras técnicas no llegan a los niños Y a los otros... Y es sencillo, es comprender Que debajo del suelo pues hay un montón de especies Que cuando pasamos el arado Cuando pasamos toda esa maquinaria La destruimos su casa Y ellos juegan un papel fundamental En el ciclo del agua, por ejemplo O sea, cuando tú rompes la estructura De vida de esos animales Que funcionan como un filtro natural O sea, cae el agua Y infiltra, ¿no? Y va pasando Y se purifica Y llegan mantos freáticos Cuando tú vas compartiendo el suelo Con los aradoes rotos Todo eso El agua lo que hace Es... Corre por la superficie Lo que yo llamo es correntía Se une a los abonos Que muchas veces son químicos Que le hemos echado Y todas esas cosas se van para el río Y de río al mar Cambia los ecosistemas del río Cambia los del mar En la gira esta Hemos aprendido mucho Porque aquí nos acompañan también Dos camaroras Fue del mundo latino Que hoy no vinieron por espacio Pero ellos llevan O sea, además de camaroras Son especialistas Uno es biólogo Sobre todo del otro Pero los periódicos Y nos han contado Muchas experiencias del país Y de... O sea que esta gira Realmente Más que estar dándole Brindándole el arte a nosotros Estamos capacitándonos Y aprendiendo Mucho con la gente Y con los que nos han comprado Yo como actor joven Y director joven Hay muchas cosas Que no conocía A mí hace años Me hubiera gustado Poder llevar a cabo Una hora Medioambiental Pero el problema Es que como uno No tiene la posibilidad Muchas veces De capacitarse Con respecto a eso Y la mejor manera De capacitarse De estar aquí Y verlo Y entenderlo Y además No es solamente Que se va al suelo Sino que uno No se da cuenta Que muchas veces La cadena alimenticia Que estos animalitos Que vivimos en la tierra Forman parte De una cadena alimenticia Que también se rompe Entonces lo que es Una cadena natural Se convierte en una cadena Artificial destructiva Una cadena que Las lombrices No sé Las aves Alimentan las lombrices Entonces Si no tienen el suelo Se pierde Y entonces Se va al mar Se conviene en el mar Se empiezan a morir Las especies Del mar Que no tienen nada Que ver con el suelo O sea que eso es De la provincia De Artemisa Es la empresa forestal Que atiende toda la Provincia de Artemisa Pero que está radicada En el municipio De San Cristóbal Aunque es provincial Radica en el municipio De San Cristóbal Pero cuando dice Costa Sur Que es la ladera Sur De la cordillera Conta cosa No Hay otra empresa En el norte No Costa Sur Porque ese es el nombre La historia viene De Costa Sur Porque ella siempre Atendió Los territorios Estos que dan Para el sur De la cordillera Para el sur Siempre atendía Desde Consolación Cuando éramos territorio Consolación Los palacios San Cristóbal Y Candelaria Y ahora Y entonces ahora Con la nueva división De la provincia Como nos mudamos Para acá Para Artemisa Ahora atiende Lo que es San Cristóbal Candelaria Bahía Onda Con todos los municipios De Artemisa Artemisa Mariel Marajay Hasta San Antonio La empresa La empresa No solo tiene Unidades de base Hasta San Antonio Aunque radicamos Aquí en la parte Más occidental Porque era donde Estaba la estructura De la empresa O sea Ustedes pertenecen Al servicio Estatal Forestal No A la empresa Al sistema empresarial El servicio estatal forestal Pertenece a la agricultura Al ministerio de la agricultura Sí Pero a la agricultura Del municipio De la parte estatal Nosotros somos La parte empresarial Y la parte estatal Hay dos partes ¿Y qué diferencia hay Entre empresarial Y estatal? El empresarial Es el que produce Y crea valores Y el estatal Es el que controla Y es presupuestado Es pagado por el presupuesto Para ejercer un control De la política En el municipio El servicio Es quien ejerce El control De la política Forestal En un lugar Pero muy muy lejano Y parecido a este Había una amiga mía Que se llama Huichichi Se llama Huichichi Huichichi vive aquí En los tumbos Y tenía una tía Niños Todos 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 los niños Cuando salía La chiva a pasear Le cogían miedo Sin saber Que la chivita También le tenía miedo Desde entonces Desde entonces La chivita se escondió Vamos a llamar Vamos a llamar al perro Para que saque a la chiva Vamos a llamar al perro Para que saque a la chiva El perro no quiere Sacar a la chiva La chiva no quiere Salir de ahí Salga ahí, chivita, chivita, salga ahí de ese lugar Salga ahí, chivita, chivita, salga ahí de ese lugar Vamos a llamar al palo para que le pegue al perro Vamos a llamar al palo para que le pegue al perro El palo no quiere pegarle al perro, el perro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Y Moise El palo no quiere pegarle al perro, el perro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí ¿Cómo dice? Salga ahí, chivita, chivita, salga ahí de ese lugar Salga ahí, chivita, chivita, salga ahí de ese lugar Vamos a buscar al fuego para que le pegue al palo Vamos a buscar al fuego para que le pegue al palo El palo no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al perro, el perro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí ¿Y cómo decimos? Salga ahí, chivita, chivita, salga ahí de ese lugar Salga ahí, chivita, chivita, salga ahí de ese lugar ¿Cómo dice? De nuevo Salga ahí, chivita, chivita, salga ahí de ese lugar Salga ahí, chivita, chivita, salga ahí de ese lugar Salga ahí, chivita, chivita, salga ahí de ese lugar ¡Hey! ¡Acaí, sin visar, sin visar! ¡Acaí, desde ese lugar! Vamos a buscar al tubo para que recoma el agua. Vamos a buscar al tubo para que recoma el agua. El tubo no quiere comer el agua, el agua se llama a la de fuego. El tubo no quiere pemar el palo, el palo no quiere pegar al pueblo. El tubo no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Y dice... ¡El tubo no quiere comer el agua! ¡Acaí, desde ese lugar! El tubo no quiere pemar el agua, el plato no quiere pegar al bebo. ¿Cómo le decimos? ¡Santaí, sin visar, sin visar! Salta allí y merece el lugar Vamos a buscar al hombre para que se lleve al cubo Vamos a buscar al hombre para que se lleve al cubo ¿Dóndeigns con él? ¡Un segundo! El hombre no tiene el cubo No jugué a la abuela, no quasi los malos El fuego en todos los tienen Má, en todos los palos No tiene dado el perro Quiere jugar a mare Each visible No, no, no ¿Usted se acuerda de chubes? ¡No! ¡Señores! Ahora que tenemos que arrepentirnos... ¡El hombre! El hombre no quiere coger el cubo, el cubo no quiere coger el agua, el agua no quiere pagar el fuego, el fuego no quiere quemar el palo, el palo no quiere, quemar el palo, el palo no quiere enredar el palo, enredar el palo, enredar el palo, enredar el palo... ¡Salir de allá! ¡A esa velocidad! ¡Vamos a ver! ¡El cubo, el 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 cubo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y cómo le decimos? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! Escúchate, uno, dos y tres... ¡Vamos! 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 ¿En qué relación? A ver, ¿dónde tenemos? A ver, va, ayúdenme otra vez que son, ¿verdad? ¿Qué tú me dijiste? Viaja, haga, trucha, mire, la ruta, todas las truchas, dilapia. Y ustedes que van al río, pescan eso, lo miran, ¿qué hacen? ¿Cómo se llaman con los peces ustedes? Bien. Pero pescan a veces, ¿no? ¿Qué pescan? Pescan... La pecera, eh... Tú tienes una pecera en la casa porque tú hablas mucho de limpia pecera. Está bien. Hay que buscar el nombre de limpia pecera, a ver cómo se llama, pero cuál es el limpia pecera. Bueno, y ustedes, y algunos de esos peces, ustedes saben si son de aquí de toda la vida, o han traído la gente, saben más o menos. Son de aquí. ¿Son de aquí todos? ¿Todos? ¿Incluyendo la claria? No. Vamos a ver qué dicen los padres, los padres qué dicen la claria. ¿Antes había claria ahí? No, esa claria ha aparecido ahora, por ejemplo, en el polo. ¿Y eso qué ha aparecido ahora? Es una especie. Sí. Es una especie ha aparecido. Exótica invasor. O sea que la claria se come a los limpia pecera. Sí. Se come las tirapis. La cama por todo, Guajacón y todo. Aunque me están diciendo por ahí algunos compañeros que ya en algunos lugares, esa noticia no la sabía, hay un control biológico natural. O sea que la claria está cediendo, o sea, ya no está creciendo tanto. Hay otros, parece que los peces han dicho, oye, esta gente está nada. La gente no son de aquí, la claria es esta. Y la han ido poniendo en su lugar. Pero ustedes se dan cuenta que hay que tener cuidado con los que se traen de otro lugar. Porque eso puede hacer que después no haya los peces que ustedes están acostumbrados a tener en su negocio. Bueno, vamos a empezar cantando una canción que es de un proyecto primo y después la suelta en un lugar. Y así se van creando trastornos en los ecosistemas. Imagínense que hay quien traiga ahora un león, como decía la obra de Tejado, y lo suelta aquí en la montaña. Bueno, si va a estar león solo, no hay problema. Bueno, si hay un león y una leona y empiezan a salir, entonces se come. A todos, a todos, a todos, a todos. Y se rastornamos. Pa' aquí por los montañeres, los bandones de los modos de sol de África, de Dios. En los bombas presentaste, de hasta a Francia, tú llegaste con la gracia de un Joaquín con Andú. Y encima, a toda la gente, los fascinadores, los proyectos, la cooperativa de Lomencuaria, que nos han permitido llegar a la montaña y contratar, que aquí hay una vida buena, bonita, armoniosa. Esto es Cuba. Esto es la guía artística. Con el nuevo mensaje, ya lo dije, tú vos sabes. Ya los cubanos, salieron la voz, cuartido en la banda, con computadora, rapero en el cristiano. Con sonido humano, con de alma, chévere, y de tu carajo. Que cante el signo, que vengo del monte, ya tengo el puertito, y estás separado, pa' este fin de año. Vengo de todas las partes, y así a todas partes lo he, antes soy el mundo de las altes, y en el monte, no sé lo he. Subtitulado por las limitaciones Todo bien, todo bien, muy bueno, estamos muy contentos, pero que nos sorprendieron, ve. Ah, eso es mejor. Que nos sorprendieron, pero todo ha sido muy importante y muy bonito. Y todo ha respondido muy bien también la comunidad porque estábamos un poquito como caídos, pero levantó y estamos muy agradecidos, muy contentos y queremos que otra vez vuelvan a nuestra comunidad, a compartir con nosotros y a alegrarnos en estas vacaciones que todo es muy importante.